Oriente, zona florida, tierra bendita, donde yo nací. Todas mis esperanzas y mis remembranzas las guardo en ti. Sueño con tu grandeza y tu belleza de mi amor y en paz. Oriente, la montañosa, la más preciosa donde nace el sol. Música Al compas el sol, negra, ya quiero bailar. China, el son oriental, grieta, no tiene rival. Goza. Música Al compas el sol, negra, ya quiero bailar. China, el son oriental, grieta, no tiene rival. Goza. Música Al compas el sol, negra, ya quiero bailar. China, el son oriental, grieta, no tiene rival. Goza. 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 Goza.